Nos has dicho que no vas a mirarle a la cara. Bueno, se me va a hacer duro mirar a la cara, no sé. Imagino que la sensación es tremenda, ¿no? Aunque ya lo sabías en el 2008, que ya te avisaron, te dijeron que esto eran los planes. Sí. Supongo que después de escucharlo... Se me ha hecho ahora mucho más duro porque anteriormente no había percibido ningún seguimiento, ningún peligro y por lo tanto lo veía como algo mucho más lejano de lo que he visto actualmente con el vídeo que vi ayer en la televisión. ¿Has podido dormir? Entonces, no, no, hoy no, porque ayer además estuve agobiado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche y claro, hoy a las 4 me he levantado para venir para acá, por lo tanto no he podido dormir casi nada. ¿Qué pensarías entonces que se te mira la cabeza cuando cierras los ojos y después escuchar esto? Bueno, pues que la vida es dura y en Euskadi más, aunque en este momento hay esperanza de que venga un cambio y que se puedan resolver las cosas. Pero esa es la cuestión, o sea, es difícil, es difícil toda la vida empeñada en mejorar la sociedad, en aportar algo para la justicia social, la solidaridad y para que en los últimos años los eibarreses y ibarresas tengan una sociedad mejor, una vida más agradable y bueno, que haya gente que hagan estas cosas o intenten hacer estas cosas, pues es duro, es duro. ¿Has pensado alguna vez en dejar el país vasco? No, no he pensado nunca eso. Pienso que hay una gran mayoría de vascos que me apoyan y en el fundamento me baso en ellos para seguir y me siento muy a gusto. ¿Con fuerza para seguir luchando? Sí, aunque sí que hay algunos cuantos que se nota el rechazo cuando paseas, etcétera, cuando te reconocen, pero la mayoría apoya completamente y está en contra de la violencia. O sea, la gente vasca en general son personas muy amables, acogedoras y no están por la violencia de ETA. Eso está clarísimo. Después de haber visto ese vídeo y esa frialdad, ¿cómo suenan 60 años de cárcel o los que sean? ¿Qué reacciones? Bueno, no soy experto en temas judiciales, por lo tanto yo no soy quien para decir cuántos años tendrían que estar en la cárcel, porque también sé que luego tienen otra serie de juicios por temas graves de asesinatos, como el Guardia Civil de Agurain, de Villarreal y también alguno más. Y entonces pienso que luego tendrán otro tipo de penas. Entonces no me preocupa mucho ese tema. Pienso que los jueces decidirán cuál es la pena que corresponde y si demuestran lo que pretendían hacer y como parece que tienen datos suficientes, pues ellos decidirán la pena que les corresponde. Si hubieras que son muchos personas con esta gente, son gente joven. ¿De cuántas tienes preguntarías? Sí, lo que pasa es que es gente fanatizada y entonces viven, digamos, en otra órbita. Y entonces el tener un discurso es muy difícil en un primer momento. Luego en un futuro, imaginemos un futuro de convivencia, si se diera, seguro que tenemos muchas más cosas en común que no. Lo que pasa es que hay gente que está fanatizada y esa gente solo vive de lo que le han inculcado algunos. Y entonces el relacionarse con esos es lo mismo que con los de Al-Qaeda o los fundamentalistas islámicos. Eso es muy complicado. Estos no tienen una mentalidad abierta, no aceptan la diversidad, no aceptan la convivencia entre diferentes. Y eso es lo que echo en falta yo. Y lo que estamos trabajando creo en Euskadi bastante bien. Conviviendo partidos, por ejemplo, muy diferentes y estando en el gobierno, bueno, apoyando desde fuera al Partido Popular, al gobierno socialista, cosa que es impensable en otras partes de España. ¿Has llegado a pensar qué en mí tiene que...? Pues no lo sé, no lo sé en mí. Eso sí que deberían de responder. No sé si ellos o la dirección de ETA, que es la que decidió. Pero eso sí que me lo han dicho mucha gente y no he sabido responder. No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿No te dan, supongo que un vértigo, no, escuchar todos los datos que daban tuyos, no? Sí, son datos que los han recogido de gente cercana a mí, eso está clarísimo. Porque estas personas no son de Eibar, son de fuera de Eibar. Entonces han estado en Eibar, pero con datos recogidos de otros desde el mismo lugar donde yo realizaba mi tarea. ¿Sabes qué? Han reconocido que llevaron varios meses siguiendo. Sí, unos tres meses siguiendo. Sí, entonces estaban analizando las rutinas para ver cuál era la más adecuada, pero cuando vieron que llevaba protección, pues vieron, yo creo que vieron que era un riesgo y entonces dejaron la acción. ¿Y ya son tus escoltas con otros escoltados? No, a mí nunca me ha gustado andar escoltado, eso es un tema que a nadie le gusta. Entonces a todo el mundo valora mucho la libertad, pero yo valoro mucho la labor que realizan los escoltas y les agradezco y en todos estos ocho años que he estado con escoltas les agradezco la labor que han realizado. Es cierto que en el periodo de tregua que hubo en el 2006 y algo del 2007 me parece, pues prescindí de los escoltas porque yo soy un profundo amante de la libertad y no me gusta que en mi familia nadie se entrometa, digamos, o sea que me deje espacios de libertad. Y entonces pensé que iba a ser la definitiva, pero no fue. Pero en este momento que estamos también en una tregua no he dejado de andar con los escoltas. Según que el escolta que te acompaña estos meses va a llevar la noche a una casa, ¿no? Pues sí, tenemos una relación buenísima y bueno, nos felicitamos en los cumpleaños y de vez en cuando tomamos un trago y nos llevamos muy bien, sí, sí.